¿Qué ha quedado la pantalla de Amazon colgada? Bueno, un momento, ya empezamos con Amazon mal. Vamos a recoger un paquete... Vamos a recoger un paquete enviado a Amazon Locker, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que tener es la aplicación instalada para que nos llegue el aviso de que ya está nuestro pedido en el Locker. Tienen en cuenta que pedidos muy grandes no se van a poder recibir aquí. ¿Veis que el más grande es este? Vale. Entonces, ahora vamos a nuestros pedidos, ¿vale? Bueno, espera. Mis pedidos, ¿vale? Lo veis, ¿no? Vale. Vamos a mis pedidos. Y vemos que aquí pone entregado hoy. Vale. Listo para la recogida hasta el jueves, ¿vale? Porque son dos días, creo, de recogida. Esto no está indefinidamente aquí. Comenzar la recogida, ¿vale? Le damos. Bueno, va un poco lento, pero esto es porque estamos en un poco jubilero. Recoger el scan. Conectando a Locker, se está conectando. ¿Vale? Abrimos. Y ahora se me abrí una de las que... Donde está nuestro pedido, ¿vale? Ah, se abre solo a la fecea. ¿Estás preparado? Sí, 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 sí. No sabemos cuáles, ¿no? ¡Anda! Tiene huevo la vida. Y ya está nuestro paquete. Y es muy importante cerrar, cerrar, porque si no pasa, nos pone una multa. Ah, sí. Y nos cierras de multa. Ya está. ¿En serio? Sí, que lleva la última paquete. Gracias.